¡Fíferos! Ya está listo el equipo de la semana número 29. ¡Vamos a conocerlo! Las estrellas de este Team of the Week 29 no vieron doble, no lo vieron doble. Otra vez Miguel Ayutadosky está en el equipo de la semana. Fuerte abrazo, fuerte abrazo, fuerza Miguel. Otra vez en el equipo de la semana. Qué orgullo mexicano nuevamente ahí en el Team of the Week. También tenemos a Javi Rodríguez, el colombiano del Real Madrid, que tuvo una participación muy buena esta semana. Y Blaise McRudy del Paris Saint Germain, este francés chaparrón, mediocampista, todoterreno, excelente jugador. Estos tres encabezan el equipo de la semana. A estos tres jugadorazos los acompañan jugadores del calibre como Marcelo Grusovic, este mediocampista del Inter de Milán. También tenemos a Roy Caron, un jugador del Nuts County, un equipo de ascenso de Inglaterra. Este chavo seguramente va a marcar su placa de Team of the Week. Roy Caron es un logro increíble para este chavo de las divisiones de ascenso en Inglaterra. Y también nos acompañan Christian Eriksen del Tottenham Outts por este danés súper, súper mediocampista ofensivo. A todos ellos nos acompañan jugadores increíbles. Así que, ¿qué esperan, Fiferos? Abrir packs para este Team of the Week 29. Este fue el equipo de la semana número 29. Por favor, Fiferos, no se despeguen de nuestras redes sociales. Vamos a estar regalándole a Yundowski en forma y a James Rodríguez en forma. Así que, atentos a todas nuestras redes sociales de Fifásticos. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, Fiferos, por las barbas de la YUN, FIFA la vida.